Para los amantes de las actividades al aire libre y quieran disfrutar de las hermosas vistas del Bajo Manhattan, los invitamos al Parque Robert F. Wagner Jr. Está ubicado enseguida del Parque Las Baterías y detrás del Museo de la Herencia Judía. Aquí podrá practicar deportes como el patinaje, montar en bicicleta, en patineta, venir a trotar o simplemente caminar y disfrutar de un hermoso atardecer. También a lo lejos podrá observar la majestuosidad de la Estatua de la Libertad.